Viene para Pedro Milán, Milán domina la pelota, sacada por Tiago Cardoso Va Milán, se lo marca Fagundes, tira la pelota para Sebastián Rodríguez Rodríguez para la joya, la joya para Rodríguez, Rodríguez para la Quintana Peligro de gol, corre la Quintana, salió Rochette, la tiró sobre el arco ¡Gol! 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 ¡Rigabe subió! ¡Gol! ¡Gol! Le peñaron la Quintana, la Quintana, la Quintana Un pase bárbaro de Sebastián Rodríguez La salida de Rochette que había quedado solo, demasiado, solo, descuidado Descuidado en la zona defensiva y la Quintana con un toque genial Mandó la pelota, suavecita, suavecita sobre el arco Y se metió en el arco de la tribu de Amsterdam Donde están todos los mallas que saludan el gol de la Quintana La Quintana otra vez en un clásico de verano Menos de 10 minutos y Peñarol saca ventaja, lo firma la Quintana Señores, ¿qué pase que le pone Sebastián Rodríguez? A espaldas de los zagueros Y bueno, ahí en la velocidad logra encarar la Quintana Sale Rochette, sale muy lejos del arco Y no logra evitar el remate Para mí sale de una manera regalada al arquero de Nacional Lo de la Quintana, fantástico en cuanto a la velocidad y la definición Un error de Nacional, de atención, de ubicación Una salida indebida por parte de Rochette Y una jugada que dispara la calidad de la Quintana Este tipo de situaciones eran previsibles Que Peñarol las buscara forzar Que buscara jugar en largo para un futbolista más rápido que Gándido Y que aparte en el mano a mano es mucho más picante que él ¡Colazo de Cololó! Algo más de 11 minutos El gol cayó a los 9 y medio Lo hizo Nacho a la Quintana Va sacando la pelota a Cardoso Cardoso para Sánchez Sigue de largo la pelota La devuelve el Torito Rodríguez para Nacional Tira un envío hacia arriba Que va cayendo la salida del círculo central Devolvía Sebastián Rodríguez Va tomando Sánchez Deja la pelota para Valentín Se viene Valentín Rodríguez Acompaña a Méndez Va por el otro lado La Quintana Pide en el punto Venán la joya Viene para la Quintana ¡Gol! 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 De Peñarol Que arranque de la Quintana Ahora de cabeza De cabeza Venía por el sector derecho La pelota fue cruzada del otro lado De la banda zurda Y saludó con un frentazo a la red Batiendo Rochette En menos de tres minutos Doblete de la Quintana La pesadilla veraniega de Nacional Igual que el año pasado La Quintana Peñarol 2 Nacional 0 Doblete de la Quintana Una jugada preocupándose de Peñarol Detener la pelota y generar un circuito En la otra banda En la izquierda La generaron Kevin Méndez Y Valentín Rodríguez Después lo que sucedió Es que llegó un centro perfecto No hay un cierre Otro error de Cándido Y tampoco es buena la defensa de Rochette Para ir a cortar una pelota Que baja casi en el área chica Otro error defensivo de Nacional Iluminado está la Quintana Señores Qué pelota que le pone El ojito Rodríguez Al segundo palo Notable Le gana la posición por adentro Un jugador chico Como la Quintana Cabecea notablemente Mal el arquero de Nacional Estático Una pelota que era todo de él Mal el lateral Que le gana la posición por adentro La Quintana En dos minutos Dos goles clásicos Golazo De Cololó Sport 8-90 Va a venir el centro Buscando Descontar Nacional En un arranque Trepidante De partido Peñalol se puso Dos a cero Con dos goles De la Quintana En tres minutos Ahí va a venir la pelota Desde la América Va a levantar Fagundes Va Fagundes Mide Álvarez Sigue acomodando todavía La barrera En la que se colocan Méndez y Milán Sale Méndez ahora Empujado por Milán Anda para allá Le dice Milán Anda para allá Méndez que se quiere quedar Va a venir el centro Que va a ser Fagundes Vendrá la pelota Sobre el área Va a colocar Fagundes La sierra Atención Golpe de cabeza Gol Gol Amar Riga Vesuvio Gol Gol De Nacional Gol de Nacional Pino el envío De Fagundes Apareció el golpe De cabeza Para ganar De Gigliotti Y marcar el descuento Cuando jugamos 16 minutos De cabeza Gigliotti pone A tiro Nacional En un partido Loco Loco El gol cayó De arriba Lo firma El argentino 2 a 1 Bueno y esta era una de las pocas Fórmulas que Nacional podía encontrar Con esta formación La pelota quieta La estatura De sus delanteros Acá hay un muy buen movimiento Buena pegada De Fagundes Buen movimiento De Gigliotti Peñarol se distrajo Y descuenta Nacional Enormemente estático Peñarol Sin movilidad Por parte de los jugadores Que defendían La pelota quieta Para cómo se movió Gigliotti Ni siquiera hay Una distracción Por parte de otros jugadores Peñarol deja Cuatro jugadores Sobre la raya Del área chica Marcando en zona Esos cuatro futbolistas Amagan a ir Sobre la pelota Ninguno llega Queda expuesto También Tiago Cardoso Gol de Gigliotti Golazo De Cololó Sport 8-90 Corner Que va a ser Fagundes Van de izquierda El ataque de Nacional América y Colombia Polenta va sobre el punto penal Coquetea con el empate Nacional Pereiro va sobre el punto penal Se hunden Ramírez y Gigliotti Sobre el área chica Corner Punta zurda Ahí va a venir el centro Le va a pegar Fagundes Viene Gigliotti A buscarla Gol Gol Amarga Vesuvio Gol Gol De Nacional Se cerró El envío de Fagundes Fue a buscarla Cardoso Arremetió Ramírez Y la pelota Se terminó colando Metida Por los propios jugadores De Peñarol Empata Nacional 36 minutos Curiosa definición Pero vale igual Nacional Lo emboca Menose La metió en su arco Y el partido Está 2 a 2 Gol en contra de Menose Que viene desde atrás Como para querer rechazar Y rechaza hacia adentro del arco Ni más ni menos La pelota va hacia adentro del arco Cuando había un jugador de Nacional Que estaba Estacado en el primer palo Intentando incomodar Nacional está ejecutando bien Los centros Cerrados preferentemente Y Peñarol Es un desastre Defendiendo cada pelota quieta Señores Y era el método de Nacional Para buscar la reacción en el partido Gran pegada de Fagundes Notable en el primer palo Y salta En este caso Menose Y cabecea contra su arco Porque Menose va Prácticamente a chocar ahí Pero logra Cabecear hacia el arco La mete arriba El arquero estaba Del lado de atrás Hay una falta Hasta de comunicación Pero claro No llega nunca El manotazo Y ahí se da la gran chance Entonces para Ese empate de Nacional Golazo De Colorón Sport 8.90 Y va a venir el tiro El primero de la serie En esta definición Donde Van los grandes Para ver quién se queda Con la Copa Penancio Ramos Futbolista que defendiera A los dos equipos Ahí va El zaguero de Peñarol Prepara Hernán Menose Va a venir el disparo Va a ir Menose Abre brazos Rochette Hacia derecha Hacia izquierda Hacia derecha Hacia izquierda Va a pegar Menose Ahí la orden De Jimmy Álvarez Irá el zaguero Primer penal de la serie Va Menose Pita Álvarez Irá Menose Ahí va Peñarol Va Menose 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 Gol 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 Peñarol abre la serie Con una muy buena definición De su zaguero Uno a cero Le pegó notable Menose Que esperó Confianza Y después la levantó Arriba contra el palo A la izquierda Cruzó Rochette Hacia la derecha Excelente definición De su zaguero central Y aparte Como que le agarra bien De abajo Cuando yo creo que Todos imaginamos Que por el tipo de juego De Menose Iba a apelar A no agarrarla tanto abajo Y a pegarle fuerte Acá viene Chigliotti Irá Chigliotti Primer penal de la serie Para Nacional Indicaciones de Álvarez Para Cardoso Ahí está el guardameta De Peñarol Que todavía no se coloca En el arco Chigliotti Anotó un gol Metió una pelota En el caño derecho En el periodo complementario Va a ir Chigliotti Se mueve también Cardoso Hacia derecha e izquierda Chigliotti Orden de Álvarez Va el argentino Para espar el goleador Chigliotti llegó Tiró Gol 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 de Nacional También notablemente Tirado por Chigliotti Uno a uno Una bestialidad de tiro Apelando también a subir el remate Pero con más potencia Que el de Menose Lo mató La verdad que fue Impresionante el remate De Manuel Chigliotti Quedó estático El arquero de Peñarol Que seguramente Quedó Ahí en el medio En esa situación Bueno acá Viene Mancilla Para ejecutar Este penal Va a ir Brian Mancilla Segundo penal de la serie Para el conjunto Mirasol Va a pegarle Mancilla Se ubica Rochette Cortos pasos De Mancilla Ahí llega Mancilla Va el zurdazo Llegó Tiró Gol 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 Bien tirado El remate de Mancilla Dos a uno Peñarol Que calidad para Mancilla Remate potente Arriba Cruzado Rochette fue Pero la pelota entró Muy arriba Si Y un tiro que También Por joven Como que tiene el peso El valor De que un joven Se anime A un segundo penal Va Pereiro Prepara Gastón Pereiro Raspa la bocha Contra El disco blanco Del penal Álvarez Cuida que esté bien colocada La pelota Ya va Cardoso Tres brutales ejecuciones En el arranque De la serie de penales Va a ir Gastón Pereiro Ahí prepara Gastón Dos a uno Arriba Peñarol Llega Pereiro Prepara Va el zurdazo Tiró Cardoso 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 Fue el alarguero De Peñarol Contra el caño zurdo Y salva la ejecución De Pereiro Ventaja para Peñarol Dos a uno Bueno Una jugada que Yo creo que era La que la gente de Peñarol Más quería Era por lo que significa Pereiro para Nacional Y por también Para darle un empujón A Tiago Cardoso Una muy buena atajada Volcándose contra la izquierda Sí, y un complemento Y un complemento yo diría Para Pereiro De un estreno pobre Hoy en Nacional Un remate anunciado Cruzado Se tira notablemente El arquero de Peñarol Cardoso Acá viene Sebastián Rodríguez Va a ejecutar el penal Tercer penal para Peñarol Rochete paradito en el medio Abre los brazos Val remate Gol, 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 gol de Peñarol Contra Tiago 3 a 1 Capitán contra Capitán Va a pegarle Rochete Tiago se vuelca contra un palo Le va a pegar Rochete Ahí va el chino Rochete Tiago ahora al medio Rochete llegó Tiró, gol, 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 gol Gol de Nacional Lo hace Rochete abajo Están 3 a 2 Siempre es, a ver, una dificultad para el arquero Que tiene que patear No es algo muy común Rochete tampoco tiene mucho Se había animado también en alguna de las series del verano Contó con que Cardoso fue hacia el otro palo Sí, Cardoso se había volcado en primera instancia sobre la izquierda Y en este caso se movió Sobre la derecha Un remate del chino Rochete Nacional sigue atrás Cuarto penal para Peñarol Omechenko Va a tirar este penal para los pirasoles Va a ir Omechenko Rochete retrocede El aliento para el golero de Nacional También para el pibe de Peñarol Hizo buenos minutos Omechenko, Omechenko, Omechenko Tiró, gol, 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 gol Omechenko Cuatro adentro de Peñarol Que está ganando por 4 a 2 Viene 3 a... Sí, y está lejos, eh, el arquero de Nacional a la hora de llegar En este caso Omechenko cruza el remate Rochete vuelve a ir sobre la izquierda Efectividad brutal en Peñarol Que si ahora ataja gana el clásico Segundo jugador joven de Peñarol Que carga con la responsabilidad del penal Segundo jugador joven de Peñarol que anota Va a ir Treza Ahí viene el floridense Choca las manos con Jimmy Álvarez Peñarol Ganando por 4 a 2 Puede quedarse con la copa Venancio, Ramos y Cardoso ataca Va a pegarre Alfonso Treza Desfrente a la Amsterdam El partido había terreninado 2 a 2 en los 90 Va Treza Cardoso se hunde en el arco Ahí vendrá el remate del floridense Treza, Treza Treza va a ir Treza, Treza Treza va Orden de Álvarez Treza, 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 Treza Gol Gol Gol, 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 gol Treza Treza descuenta, viene Ventancur A los Treza pegándole fuerte Quedándose con la potencia Como su gran recurso para transformar Y encontrar el gol Si, se afirmó Era un penal pesado para Nacional Porque si Thiago Cardoso lo atajaba Terminaba ganando ya el clásico Le pegó notablemente a Alfonso Treza Bueno, va a venir Ventancur Si convierte, ganará Peñarol Prepara Prepara Ventancur Va a ejecutar el remate Ventancur Lo conversa Rochette Álvarez Mide Ahí está el Salteño Que juega minutos Importantes en Peñarol Que decide si lo cede o no Va a ir Ventancur Ahí tomará carrera Ventancur Para Va el Salteño A Ventancur Llegará Último penal de Peñarol Si va adentro lo gana Peñarol Llega Ventancur Sientan Pegó en el palo Pegó en el palo Pegó en el palo Pegó en el palo Lo puede empardar Nacional Viene Facundes Que curioso el remate de Ventancur Porque Rochette Eligió ir sobre la derecha La pelota va a la izquierda Enorme potencia En el remate Pegó y salió Revive Nacional Va con tanta fuerza Que es curioso como la pelota rebota Y llega casi hasta la mitad de la cancha De la fuerza con la que le dio Ventancur La pelota rebotó Y se acercó a la mitad de la cancha Acá viene Facundes El mejor jugador de la cancha Va a ejecutar el último penal para Nacional Que quiere prolongar la serie Obligado a convertir Nacional 4 a 3 ganando Peñarol Último penal de la serie Después van 1 y 1 Va a llegar Franco Facundes Prepara Facundes Diago Cardoso se lo atajó Pereiro Vendrá el remate Abre sus brazos El arquero de Peñarol Facundes paradito Ahí llega Facundes Para redondear una muy buena faena Llegó Tirolo Lo rolo Lo rolo Lo rolo Lo rolo Lo rolo Ganó Peñarol Lo rolo Lo rolo Ganó Peñarol Lo rolo Lo rolo Ganó Peñarol Se cierra la serie Con victoria Es Peñarol 4 a 3 en los penales No podía empardar Facundes No pudo Antes lo había perdido Ventancur Peñarol Metió 4 Nacional Metió 3 Señores Se queda con el clásico Con la Copa Venancio Ramos Peñarol Ese remate De Franco Facundes Que eligió la potencia Hacia el medio Quedó parado También Tiago Cardoso El travesaño Dijo que no Peñarol celebra Quedarse con el clásico En la definición por penales La cuarta definición Que pierde en el verano Nacional por penales Una definición Que ahora gana Peñarol Que el otro día Le había tocado perder Que había tenido una Muy buena efectividad Y buena pegada En la mayoría De los primeros penales Y la celebración Por quedarse Con este clásico De verano Después verán Las conclusiones Pero la Copa Venancio Ramos Se la lleva Peñarol En esta definición Exacto Acá hay dos historias Bien separadas La primera historia La de los 90 minutos La segunda La del valor De ganar el clásico Por lo que genera De ganar el clásico Por penales Por lo que genera Para los hinchas El hecho de ganarle A su rival En esta De esta manera Sea cual sea La manera La forma Los hinchas La iban a disfrutar Como lo están disfrutando En este momento Con muchos Que han bajado De la Amsterdam Y que se ponen En el muro Ya del talud Una definición Importante también Para Thiago Cardoso Por el hecho De que le toca Evitar un penal Hay uno de los penales Que Nacional no convierte El de Pereiro Que es una atajada De Cardoso Rochette No logró atajar Si la pelota Que no ingresa Es producto De un toque Del balón En el palo Izquierdo Del chino Rochette Hace el tiro De Pentancur Un clásico Con muchas conclusiones Con muchas conclusiones Incluso más allá De la serie De penales Muchas cosas pasaron En el partido Que me parece Que es lo interesante De esta historia Peñarol Disfruta De lo que es Este triunfo La gente canta Por Thiago Cardoso Que si no vi mal Ya se fue para el vestuario Luego de Abrazar a todo Su compañero Ahí está Ahí está en la cancha Está en la cancha Bueno termina siendo Un poco héroe Por lo que significó Para él Atajar un penal ¿No? En una serie Contra nacional Por todo lo que Bueno viene siendo Castigado Luego de este De esta tragedia Familiar A la cual Está encarrando Como puede Bueno ha ganado Peñarol